Pero Boris va a cambiar todo, todo va a cambiar Boris, él es el mejor, primera vez en miles de años vamos a tener un país Cuidado, 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 cuidado Bájate, oye, bájate, 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 bájate Cuidado No, con la señora Muy malo Pero Boris va a cambiar todo, todo va a cambiar Boris, él es el mejor, primera vez en miles de años vamos a tener un país No, con la señora No, con la señora No, con la señora No, con la señora